Osea, tu hoste de tanque y ya esta, que la ulti se da un poco de usas para el Que no vamos a tener nada anti-healing y... Va a ser un... Va a ser un asco Ey, a Nur medio Pues full attack speed iris Y yo se que troleada es tío A ver está bien Pues mejor para mi madre, defensa física No me hace ni Showns Voy a hacer... Breathplay de Meann Me hago lo mismo, no? Breathplay de tercero con Jibo O me hago un boy shield Un boy shield? Cuidado, eh? Breathplay de Meann Breathplay de Meann Showns Nemean Pero la moriganta va a matarte un combo despues en lane Pero la moriganta va a pegar a mi, cabrón Claro Se ha transformado en otra cosa Y si se transforma en mi Llega ahí, war attack Boom, ulti en la boca y ya estamos por culo en la ultima Si es que esta to planeado Ya tienes las ratas hecha en tu con espe thought Joder hermano, mi cabeza es una espectacular love Cuando vaya a 0-15 pues ya ois Se ve un cojon, sin mapa Escucha, Draco. Mago, libro... o Bancroft. Libro, botas... vale, espejo, creo. Sí, sí, sí. Tú, pero lo asignado lo van a ver. O sea, si están viendo en doble pantalla. Lo que hay, tío. Pero en el streaming se está viendo. Cabrón, pero va atrasado, ¿no? Que no, bueno. A mí casi, dile. ¿Qué gol? Nah, no, bueno, creo que lo estoy mirando. Hermana, pero que vamos a ver que estamos toptos, ¿o qué? Yo si me pongo el streaming en la derecha, mamá. Solo te digo eso. Sí, a mí también. Dios, es verdad, no tiene delay. ¿Qué me estás contando, tío? Pero es que era Warre, ¿no? Warre Tak. Pero al anterior tampoco tenía delay. No estarás saboteando, ¿no? Oye, con Yemoja como se invade bien. Bueno, supongo que con el 1, ¿no? Sí. Tirando 28 o no. ¿Cuántos puedes tirar en early? Tres. Tres. ¿Tres? O sea, ¿cuántas de esos tienes? Yo creo de cuatro. Entre que tiras uno y dos. Sí, Edgar. Yo creo de cuatro. Entre que tiras uno y el otro. He pesado de ramas. Un coca del rojo. Vale. Me van al rojo, ¿no? Suponga que sí. Val Vamos hasta aquí, madre mía O sea, sub 1 sale como super Val rojo Está bien, está bien Está yendo al rey del Anur Estos aquí faltan Se lo roba así, ¿no? Bueno Yo estoy congelando ahí El Thor va a estar muy jodido No tengo nada Vamos a los otros Empieza a irse el Ganesa Vamos a invadir el back de derecha Ahora Está, lo robamos Red Está hecho Hemos hecho el azul nosotros Falta ahora este también Venga, subiré el 2 Solo por poder escapar mejor Bueno, hemos sacado un blue Lo que sé Está bien Sí, vamos a volver a la mierda Sí, vamos a volver a la mierda No sé, no está bien Control de midcams Sí que de puta Espero golcap Sí Podemos pausar un momento Podemos pausar un momento ¿Se ha puesto pre-pause? Sí, claro No, no, acabo Mantenerlo, mantenerlo Mantenerlo Vale, les voy a reiniciar No sé por qué estoy jugando con 60 CP No sé por qué estoy jugando con 60 CP No sé por qué estoy jugando con 60 CP Si vamos bien Mare Blink de segundo igual En vez de Aegis No, hasta Aegis No, hasta Aegis ¿Tú crees? Evo medio, tío Pensad que te tienes a Aegis Te van a fallar el culo Tienes que sobrevivir, supongo Pero no te van a dejar Blinkar Vale, vale Te tiran todo el Bukum Bass Todo el amor Se me había olvidado que tenemos un Evo medio, tío A mí me gusta Yo creo que Confía en Mare Cuando te encierran con la mierda esa Nah, tiro ulti y ya está, tío Me los cargo Aunque le bode una ulti a 3 o 4 Bueno, a 2 o 3 Fuerte Draco, pero en Madero, ¿qué? A 3 o 4, ¿ya es? A ver, si te nacimos de Poku entre todos Tiro la ulti para donde te nacimos de Poku ¿En Madero es Blue? Sí, es Blue Julio... Sí, sí Sí, level 2, nada más Pero bueno Tardo un poco yo, eh Que el puto smite No sé por qué tardaba la hostia en entrar De los minutos o sea ¡Gon! Yo voy a speed y voy directo para su Blue Vale Me dio medio y... Qué bueno Está el GO a tu lado, ¿no? Sí Sí ¿Quién le está dando, tío? Lo de la pos... Lo estoy miscando a la derecha Le doy yo si quieres un rap Vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Osea, no se aguanta sola? No Loot Que ridículo Se nos casan aquí los dedos Ya tio, es que no se que pasa con smite Es que me tarda la vida en entrar En un minuto estoy Lo escuchas, Guare? Es la presión Entra en puta vez Estoy en cartas Vamo, guardatec Que ha pasado con el Wario, Julio Que? Que ha pasado con el Wario? Ah, no he cargado, no me apetecido Estamos? Pero he cargado, tío, tira los dos Dale, quita ahí Imaimo, Imaimo, blue ahora Si hay en medio Drago va pa'l blue Tú Te lo buscan ahora cuando salgan Vamo, ponme un poco la presión Vale Van pa' la izquierda Van al red Ah, desperta Pues Good luck Voy ya seguro Puedo derrotar la Morion De hecho Podríamos haber estado atentos No tiene ganas de esta nota ¿Ya se lo han hecho? No Ah, vale Pero entran ya, no Vale la ganesa ¿Cuánto está? Nada, a full de vida Ah, déjalo No, no tiene ganas Bueno, si tan guay Pero si El ganesa ha venido pa' aquí, no? Porque pa'l morado, creo Lo he bokeado, saco Queda por botas Ya puedo luchar Ya puedo luchar Eh, estarán por aquí O igual en el morado, Blake Vale, no, si el morado se lo ha hecho Va con TP No tiene pa' botas ni de ganas No tiene pa' botas ni de ganas ¿Se han hecho red? Sí Sí Espérame Yo doy 5 ya ¿Están en medio? No Vendrán ahora de mi Me he conseguido una mano. Tepa, va que? Está sub-ref eh? Estás sub-ref eh? Está sub-ref? Lo he vaquéado. Puta, la alf. No, no podemos. Vanur acaba de subir al 5. Si en te blue defendemos. No hay nada por hacer, ven estas, Waks. Impedimos, hijo dejo. Osea, si entre el- Yo supongo que ellos vendrán 4 al blue suyo. Si, yo defendi en ref. En vez de ir a buff. Si, el rajo hay que defenderlo, stos. Voy a llegar eh, ahora ganáis a esa Si, si A ver esto Le, 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 le ulté No es guay Ah, tío, me perece Ahora no tengo nada para el red Como está pokeado ya Cuidado Ahí está Si llega aquí eh, por si acaso Es sin medir el loot pero a lo mejor Si probablemente Tengo ulti para... No, están en mi camps ahora Para ir a una red No creo no eh, ganáis esta bomba Osea, pero a lo mejor con estos dos Ah, está bien Ahí estaba el mono, por esto Parpel Yo no puedo ir, estoy yendo Mejo un bat Tengo ulti yo, tengo ulti Están aquí Están aquí Estaba la ganasa aquí En mana eh, literal Sigue la ganasa aquí Buana Vaya golazo he metido, chaval Vaya un humbath por ahí Me va a invadir Me va a invadir Yo estoy invadido Aguantalo, aguantalo Anotalo Bala no, bala no Ha daseado este eh Puedes aguantarlo Ha daseado, daseado ulti a ton Llego, 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 llego Ulteo Si, hace tiempo Te llega a un ulti No tiene ulti a nur eh Tengo ulti a nur eh Tengo ulti, tengo ulti Ah si, te quedo tu ¿Unes tu? Vale No Glitz Dale, low Y yo Joder Tengo ulti ya eh Subo con dos minions Vale, yo tengo Voy a medio Está el mono en medio Tío, voy El mono está en mid cam ¿Matas? Rojo Si Ah Te va a robar el rojo No va, 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 va Si va para el blue speed Voy a robar el red Se lo acaban de hacer Se lo acaban de hacer Se lo acaban de hacer Hasta mid cams O gold cams Está en tu blue eh Está ahora mismo en tu blue ¿Quién? Ah no Ha ido a mirar el speed Y se ha mirado Yo no tengo bit Si lo sabe Va Espérame aquí Voy a ir 3 Pero si Nos rubemos Estaríamos Yo voy farmeando de chill O sea Si, si Estaba fuerte esto Sale sublo otra vez Ya, ya, ya Hay que El red y tal Red y purple Esta vez el purple también hay que salir Voy, voy Va a quedar la morriana así que sin fallo yo creo Ok Para defender medio vosotros Para defender medio vosotros No, no, no Si, si Tengo, no Tengo bits otra cosa Vale, no Están en medio tres Si, con que estéis en medio Bajo tu red este chel Si, si Vale, van a su red Le saco un level Cuidado por aquí Le saco un level Ya este también le saco un level Creo Cuidado no Te das por así eso No había que ver nada ahí Si, si O sea Estaba todo hecho No, no No tienes que ir Ya Es el típico bait ahí La ulti es Jumbazi de Ganesa y ya no Tres Joder ¿Cuántos la oler? Si No Espera nada, nada Puchala, puchala Eh, te van a derecha, si Jumbazi y Ganesa derecha Si Si Podemos luchar Creo que tienen guard por donde ha sido Tv Ganesa 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 Tengo ulti Yo también Yo también Me veníamos pelear Me veníamos pelear Me veníamos pelear Este esta por mi blue Va a hacer prox en mi blue Vale ¿Podemos ir a por el? A ver si no lo hace Ok pues que no se la guana Akeo Si El rojo, van a querer ir al rojo igual Están entre ahí No Cuidado igual Están aquí Están aquí los tres Van para la izquierda Estaban todos para la izquierda Ya Van a hacer el mismo piqueo que han hecho antes Pero esta Tal vez yo les puedo luchar Pero igual a la gold eh Están todos missing Tengo para stacks ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! Está aquí Remach... por algún motivo ¿Te vas bien, Julian? ¿Luchamos? Sí, sí, sí Este es en salto Llego yo, creo Qué va, qué va Quédate el medio Quédate en medio No, sé la verdad Pura hora Va mi rojo la nur Ahí no va Ahí está fuegados Pero mira al de ahí Está uno de vida ¡Bueno! Es que creo que me lo puedo solear, pero quien me va? ¿Morrigan? ¿La nur dónde está? La nur está Pero es que yo creo que me lo puedo solear, sinceramente Si, si no hay nadie medio Vaya hombre Tiramos aquí o han baqueado o que pasa? Ya está un E.A. Se martillo, eh Vale, dale, dale Tanque full Dejo de tanquear Dejo tanquear, por favor ¿Puede ir el anur? Vale Anur va al rojo Tengo full trazo Está saliendo demasiado fácil esta partida Está saliendo bien, si Vale, tengo un link ya Un badge medio Te va en medio Si, 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 me voy Y tengo aquí a la Ganesh Quiero hacer las goldcams Va a salir la Wall Y tenemos que tener esto Tengo en medio Saltan Van a mi can derecha Vente Vale Van a hacer goldcams Está aquí para las goldcams Me llevo a las dos Das de Ganesha ¿Dentro? No puedo entrar ahí, tío Te van Te van todos, te van todos Anuri y Ganesha Una gold Si, si, bueno Voy a dar para el home badge Si, por a otro Da un gol Te repita ¿Te vas ley? Si, si, yo me voy ¿Pillamos aquí? Tengo mucha pasta para Drago Tengo dos mil de pasta Vamos a darles, eh Estoy yo también Va, 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 va Es que Ganesha se va de La Ganesha, la Ganesha Toda la tira martillo Toda la tira martillo Toda la tira martillo Yendo para medio, eh Me ha troleado, tío Toda la tira martillo Yendo para medio Ten cuidado, Blake Con la ulti Le he dado a la Ganesha Lo veis ahí, eh Lo veis ahí, eh El toro, el toro su martillo Cuidado, estoy llegando yo también, eh Estoy llegando yo también Cuidado, cuidado No tiene ultimorrigan, eh La ha hecho bastante daño Poder asaltar la Nur ahí, tío Pero no lo ha asaltado, eh Ya no tengo nada No lo detrás Ayudar al guardia, mojo No tengo nada Están en mi rojo a nada los dos, tío Zaki, zaki ¿Detrás? ¿Dónde? ¿Dónde? Salida No sé por dónde salida Por el morao, creo Joder, what the fuck Tenemos el red hoy No sé cómo se han ido a uno de vida, tío No sé cómo se han ido a uno de vida, tío No sé cómo se han ido a uno de vida, tío Teníamos ¿Me pushear uno y vamos a gol o qué? Sí, yo, yo bacheo Yo no tengo bits ahora, joder si, voy a pushear ahí lo voy Puedes esconderos, van a querer faltar Pero bueno ellos tampoco tienen en verdad Yo estoy por aquí eh, la morgan no tiene nada Estoy yendo del tirón, tengo todo todavía Yo no tengo bits, y saben que no tengo bits La morgan había tirado Aegis y bits, ¿no? El Aegis fijo, pero los bits no lo sé ¿Cuándo ha tirado la ulti? A Thor me lo destruyo, o sea de una ulti lo... Tiene 0 defensa mágica, y es un asesino, no tiene stats ni nada, no es un warrior Por eso, por eso, lo que pasa es que no tengo bits Fullera es inmortal para ellos Debería ser free gold aquí, ¿no? Si... Si me tira blink ulti el mono, John puede que muera eh No tengo bits, si me tira blink ulti... No, no le des el turn ni nada, ulti el tirón Yo creo que me van a buscar a mi por eso ¿Tienes bits? Yo estoy ya en la tier 2 nuestra, o sea podemos ir del tirón a gol Se supera ahí algo yo rápido Puseo medio para que tenga que venir el anuri No tengo blink, pero bueno, tengo bits y ulti así que... Estoy inmortal ahora mismo Ya he vuelto al otro La Morrian se acaba de backear Dirían hacerle focus a Morrian por eso Si, es lo que está más nivel Y le quitamos todo el daño mágico en verdad Me voy a hacer obsidian y luego me voy a hacer book of the dead yo creo eh Vale, para... Bien, si Si, llevas un mana que flipas en verdad Obsidian book of the dead y luego me hago soul river y ya está O el... eteral O eteral O eteral No, a lo mejor no hacen daño con eteral No, a lo mejor no hacen daño con eteral Si, si joder, solo con estas ¿Me han preguntado algo? No A mi no Bueno, aprovecho Ya tengo la pantalla esta Yo le saco un calcón más Por la cara Que no despausen Que voy a cambiarlo de la pantalla No, no Vale, ya está En verdad me puedo vaquear y ahora mismo pierdo unos quarts ahí de chile Ah, me ha preguntado rey si... Yo vaqueo ¿Estás ya? Si, yo si Vale, ¿quién cambia la pantalla? Yo, yo Se nos parecen las voces Me lío, me lío con las voces, si, si, si Y encima no me sale lo del Discord O sea, por lo menos si me saliera cuando estais hablando A cualquiera No me sale la mierda esto A mi si Si me sale Estante lioso ¿Ready? Me dicen Si, si Yo le he tirado que siga el... Venga, tío, que ya me he enfriado ya, loco Fijando medio y... Recuerda a la ulti, eh, si te he brincado Si, si Venga, tú Y si despauso yo, tío, le hago... Tiki Y ya está Me dejó No Mira lo han dado, eh Se va a caer Yo también va a caer Se va a caer el mono, se va a caer Se va a caer el mono ¿La empieza? Se va a caer el mono Vale, dale, dale, dale Ya vemos para que los dos junglas Son bastante relevantes No tienen guas No tienen visión Te atacas tú, Julio Echate para atrás, si, si Si están, les tenéis que luchar No tenéis secures Recura ahora, Julio, recura ahora Están, están, están Están, están, están Luchar, cancelar eso Vale, por ahí soportar algo ¿Sportar? Vale, sí Entra, la ganesha de esa un poco Vale, buena Han gastado ya tres wars aquí, tío Tamori va a venir por detrás Sí Voy a poner un ward Poned un ward ahí detrás Guard tienes Voy a... Tú, tú, cuidado, cuidado Está adelante, está adelante Voy a pushar esto, eh Cuidado, eh, van a... Tentar un combo luego Tío, pero cuantos ward tienen No sé Yo tengo otro, eh Pero aún no puedo ponerlo Ahora bien tengo hasta el 3 Ulti del mono Ulti del mono Vale, buena ¿Puedo entrar ahora? Voy a encerrar aquí, eh Empecéis cold No tiene ulti de combat Cuidado, cuidado Ulti de gana esa Ulti de Thor Te van a caer, Julio 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 está solísima Ya, ya, ya Habla bien Han gastado todas Han gastado todas Han gastado todas Vamos a ir tanqueando con mis escudos y mis curdas Si, si No la burséis A la que van a ir a entrar a robarla Les pegamos Si, si, que se salga A la que esté muy low cancelarla Ahí está, este, este Ganéis a ganéis a ganéis a ganéis a ganéis a ganéis a ganar ¿Es tú neo? He reventado al este Le sigo ahora al combate Le reviento, vale Ayudad a Warre, ayudad a Warre Mato Buena Sigo, sigo, sigo Warre, corre Pues intento No, tío, intento Hacemos gol Sal a Morri, eh Cuidado con la Morri No, nada, no raise Me salgo, traco Si, yo salgo Eh, quédate, quito Va, que hoy voy a Vamos a portal Si, si De hecho podríamos haber ido directo Podríamos haber ido directo Va, que hoy voy Si, no ha estado, no lo pensaba Me han... Yo tampoco, la verdad Quiero tirar algo Bueno Me he quedado aquí... Si, empiézalo, ya voy Llevo Sentry Viene, eh Viene la Ganesha Cuidado, sois 3 Warre, defiendes que ramejo No la jugamos aquí Si lo robo la Ganesha ya somos malos Vale, aspiraos, aspiraos, eh Luego luchéis ¿Has probado esto? No sé quién Cuidado cuando te mate... Ahorri te saca 5 niveles, eh Fíjate esto, blé, si quieres Fui parme a gordo Fui parme a gordo La torre, ya hacer esto y ya está No dichamos Voy a pusharte esto, eh, Julio Si, si Necesito... La base izquierda La derecha Estoy bien Va a venir el otro Ten cuidado, eh Que no tengo TP y nada No tengo... Iba a correr, eh A la que me blanquee, ultio Vale Vale Vale, la izquierda Ulti de morri Este saca mucho, tío No lo puedes pelear a ese No, no, no Si, le he puesto un ward, pero... A ver si es 1x1 1x1 Está ahí, está ahí A tu lado Joder, eres mi... ¿Por qué soy tan malo, tío? O sea... Estoy llegando yo, eh A ver si... Vienen a medio Eh... Me acabo de acordar de que con la... En la run-dive le veo en invi Solo tendría que haber tirado ulti, ya está Literalmente... Estoy llegando, eh Podemos luchar en medio, eh Si, si, si Le fuerza salta a Null Meto el low Ya, te llego Vale, buenísimo No, no, no O mucho invadir a Red, yo creo Torre, torre Torre, torre Torre podemos, eh Me voy a jurar? Tenéis ulti de Yemoya Cuidado en medio Oh, shit Vale, han hecho mierda con las ulti detrás, eh Cuidado con el torre Julio, ven Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue ¿Estoy yendo? Bueno, tío, pero ¿cuántos shell y minuto has tienen, tío? Julio, ten cuidado, ya nos llegamos Ya, ya, ya Me voy a meter en el pira ¿Corre? ¿Tienes gas? No, me la han cortao, tío ¿Estáis llegando? Vale, ya ¿Podemos seguir? ¿Podemos seguir? Cuidado Buah, se lo ha cancelado Milagro, se lo ha cancelado a ti ¿Tiroar tier 2? ¿Tiroar tier 2? Tor, tor, tor Tiroar tier 2 Tiroar tier 2 Este ha saltao, eh Yo tengo ulti, eh ¿Este ha saltao? Este, este ¿Qué haces, tío? La morri, la morri ¡Ahhhh! ¡Santo! Vamonos, vámonos Tiroar tier 2 ¿Te tanqueo, te tanqueo, te tanqueo, te tanqueo Me he colao, me he colao, ayuda, ayuda, ayuda Te tanqueo, te tanqueo, sí, sí Tiroar tier 2 He tenido que salir, que se le morir No he visto la ulti de Ganesha con la de Yemoya Vaya troleada, vaya troleada chaval Vaya troleada chaval Ataca al combats El toro no tiene nada El rebote Mecanico y Soto Vete, vete 3 Ganamos igual creo No sacan nada Aparte de las kills Vaya troleada tío Que están troleando ellos Me he comido de la ulti de Ganesha 700 No la he visto Que estaba en medio de la ulti de Yemoya Y yo en plan bueno, y de repente estoy muerto Pero yo que sé, no ves que te baja la vida 700 Es la ulti entera Ponte la vida activa del personaje tío, para ultistas como tu viene muy bien Le van Le van Le van Le van Lo que es el final de España No se que es el de veinte ya Pillate eso anda Le van a gol Si vamos a gol Lo hay que ir eh Estoy fatal de nivel, tío. No sé por qué soy tan bajo de nivel. Ya, deberíais estar al 19 mínimo, al 20. Al 20, tengo que estar al 20, tío. Darle, darle gold. Todo el estado en derecha. Ahora estás en el fire, pero bueno. Lo que hay, ¿no? ¿Dónde voy? Te dejo a ti dentro, Draco. Están todos ahí, sí. Están todos en derecha, eh. ¿Qué tal fire, Julio? Porque están cayendo. Es que no está haciendo el fire, pero del tirón, yo creo. No, no, no. Me he cagado, eh. ¿Humbat derecha? Venimos, venimos. Están todos, yo no estoy, yo no estoy. Voy, voy. Agrupamiento. Que no matan a Julio. Nada, me han forzado solo. Solo me han forzado BC ulti. Estoy aseando aquí como un mongol, eh. A llegar aquí, llegar aquí. Le fuerza a Humbat salto, ya está. Aún tardo, eh. Aún tardo en llegar. No tengo nada, no tengo nada. Blink. Vale, blink de Humbat, ya. Ya. Vale, ulti. Vale, ya está. Hacemos pila, hacemos pila. Perfecto. No han hecho nada y he gastado blink de Humbat y la mierda esta. Bueno, el tank está un poco low, eh. Te he curado, guardia, si vienes. Ya está. Va, se va a seguir formando. Yo en 200 tengo la mierda esta OP. Me voy a dejar de hacer una mierda, tío. Churret? Churret. Maqueo, fatal. Ya. Hay dos en derecha todavía. Yo en teamfight voy a tirar ulti y con el Auron Dive. Tengo casi mejorado, eh. Yo creo que ya follo. Oye que en izquierda me solea la morgue o no me solea la media. Depende de como de bueno sea tu ulti. Se transforma. Se transforma, te tira ulti y te mata a Adison. Si, un Susano por ese. Si, si, es un mamana o algo. A ver. Ada, esta aquí Rotwen? Si, yo aquí también, eh. Debe entrar por eso, eh. Te has cuidado. Recuerdo tirar bits contra el eso. Algo, algo, algo. Llego por detrás, Llego por detrás. Tú estáis solo, eh. O sea, estáis solos. Eh... Están unos detrás de tier Draco? Si, si, estoy bien. ¿Este? Estás bien? Estamos llegando. Nada, nada. Están tpeando a los otros. Tiraos, tiraos, tiraos. O sea, no... Tiramos esta merder. Tirar, tier 1, ¿no? Tirar, tier 1... ¿Y tier 2? Si, si, si. Forzamos, forzamos, va. Eh... Defender medio tier 2. Defender tier 2. Están unos. Eh... Si no está en esta oleada, no va a quedar. No está, no está. Vamos, posible que está. Llego. No tira, eh. ¿Tiene CP a poco? No, no. Eh... No sé por qué no está enfrente, tío. Vamos a... ¿Le pillas tú, Draco? Sí, yo voy por allá. Vamos, vamos, vamos. Blake. ¿Qué puesto de la...? ¿Qué? Eh, eh, eh. Va aquí otra vez, va aquí otra vez. Va aquí otra vez. Va aquí otra vez. Va aquí otra vez, va aquí otra vez. Joder, me puse adelante como le ha tirado, tío. No tiene... Da igual, da igual. No tiene activos Morrigan ahora. Es una mierda, tío. Ya empezamos, voy poniendo escudos. Sí, sí, sí. Tú ves pegando uno, Guare. Sí, sí, estoy yendo. Joder, me han tirado derecha, tío. Me cago. Voy, quiero, voy, quiero. Vale, lo hacemos file fire, tío. No. Cuidado que no lo roba nadie, es raro, ¿eh? Nada, nada. Está hecho ya. Me he cagado, hombre. Me va que, eh. Tiramos... Chito de derecha. Chito de derecha. Rapidillo. Me da para vaquear. Sí, sí. Oh, vale. Me dio esta bastante lucha. Joder, me da ni cierre, eh, Julio. Ya, ya. No tiene activos esa, pero no sé si te la da one shot. Pero vale, full daño. Full daño por eso. Un, dos. Eh, me tuvo una pompa, ¿no? Sí. Vale, vale, vale. Me pillo pompa. Vamos a tirar la tier dos, ahora. Pillo una megan ya. Tiguit y un fenex. No, ya no. Es que se tenéis mejor, ¿no? Sí, sí. Me voy a hacer pompa de último, ¿vale? Tengo un carajo de daño y un carajo de defensa, eh. Es que... Y no tiene anti-feeling. Bueno, bomba, pero... Sí, sí. Me voy a hacer pompa. ¿Y un dico? Con pompa todos. ¿Contra Mauri y con mal? Bueno, sí. Pompita, pompita. Vamos de izquierda, ahora. Sí, ahora vamos. ¿El de abajo a lo mejor es lo que llamo? No, ha salido a la vez. Nos da para chilear, tenemos un montón de tiempo. Si podemos. O sea, digo, para subir todas y esperar. Ah. Ahí que es. Tengo blinks y cosas. Salmon aquí. Tengo frenzy en 30 y tengo ulti. Yo voy a medio y vosotros... Tiro la ulti esta rara. Voy a hacer que gasten un sentry ahí. Esperad, esperad. Aquí la pompa. Nada, que gasten un sentry ahí. Podemos esperar a tu... Esperamos a tu frenzy. Vale, claro. Oye, la... La gold esa hace que tiramos estructuras más... No, no, no. No. No, no. Hace... Oje, tío. El fire. Yo no me acerco, no quiero que me pinte pompa. Le he dado... Contra la hora en medio, eh. ¿Estáis ahí? Entramos. Entra, entra. Dar las penises de hoy. Ya, no. Ya, no. ¿Vais? Sí, yo estoy bien. Está muy low guard. Está la blake, cuidado. Tío. El jugador está un extra para entrar, eh. Vale, ¿puedes entrar, Julio? Sí. Estoy puntra. Un ulti de morri. Me transforma en... Ya, ya, ya. Vale. Cuidado, el bling ulti del combats. ¿Vuelvo a medias? Es ahí, lo de ahí. ¿Puedo entrar ahora? Cuidado, Julio. Uh, cuidado. Yo estoy bien. Vale, un bling ulti del mono. ¿Este, este? No tengo nada, eh. Bits también. Bits de Thor. Bling ulti del mono. Ya está. Ahora tiro yo a medio y vosotros a la izquierda, eh. Sí, sí, sí. Cuidado, eh. Ponle el dos. Ponle el dos guard ahora. Ahora voy, ahora voy con los minions. Esta ganesa puede morir. Muerto a medio, eh. Muy buena. La morri, la morri, la morri, la morri. Voy pa' allí, voy pa' allí. Papá. ¿Vale? El titan. Vale. Vale, cambranla. Mírate esta, mírate esta. Mírate esta. Matarle, matarle. ¿No? ¿Qué pena, tío? Pabroma, como malo, ¿eh? Pfff, hostia...